Si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la casuda Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo analiza Vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda, ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm, se hace la loca Por dentro está que se muere, ella quiere sion, compasión, lo prefiere Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera, aunque a mí me gusta iñan Mordisco hueso pa'l pan, te beso en el cuello y vuelas como Superman embalao Está sudando y no hemos empezado, dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado Ella quiere mmm, ah, mmm, darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm, no fuimos, onda, onda Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda, ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, Ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm, yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca Venga conmigo, quiero ver la que se luzca, moviéndose de una manera sensual Como si me estás haciendo chiqui, chiqui, bam, bam Vamos mamita, muévelo como tú quieras, que no me importa si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir que esta noche yo soy tuyo hasta se me derrete Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, mmm, muñequita el miedo, mmm, muñequita el miedo Al mismo tiempo te viva tuyo hasta que te gustó.... fastía de tuyo hasta que te guste Amén tueso, vieron como tú piso hasta que me llenaré y ahora te acabo roce En uncommon, que te gustó, este Zorro, en leapf Charles, en plan, me llenaré Nah80... aji o Livry no hay irlandés por Jason Voy a darle Y de nuevo DJ Shashu Shashu DJ Shashu DJ Se parece que me quedo en una. Y parece que vamos a ver lo que podemos hacer. Mi parezco, mi parezco, mi parezco. No hay una posición. Así creo en el under tal. ¿Ce? Serios, Mariana. Oh, no se termina el juego. No se termina el juego. No se termina el juego. No me voy. Un periód. Sperios. Sperios. Ne vedem, o marcat cap. Da. Sperios. Pudu. Cerecha ta. Nu s-a terminat, mi da? Da, da. Eu am raza, deci tot le baca al lovituri. Da. De pacate, eu nu am. Pac. Ha. Sute de fiecare. de vlog-uri filmate, 10 milioane pe plus. Yo soy de oricine a propus. La nivel am ajuns. Fiecare de zi pe plus. Si tú eres un nivel mayor, eres una línea lunga. Puedes entrar en el turno ușor. ¿Cómo se va? Si veas si te mareas, te mareas, te mareas, te mareas de cubilele. Si se pare que a reușit. Si are ultima pe gaurá. Si are cea verde pe gaurá. Por eso no hay nada de laza lunga, pero en un modo normal, el are. Si no se sabe nada. Si doar dumneavoastră. Blumeau. Da. Să vedem ce știe. Și am scris. Cum? Prieteni, ați văzut lovitura mea? Cum? Explicăm chiar acum. Pa! Încă o rundă? Mai facem un video după o săptămână. Încă o rundă? Încă o rundă? Haide, încă o rundă.